Cáncer ¿Tienes alguna objeción, cáncer? Ok, cáncer Cáncer, tu te capro pronto hay cáncer ahí Pero... Ah no, antes no Empece a arreglar todo el daño que hiciste a esta mujer, arregle las cosas en nombre de Jesús Ponte otro lugar Cuando cae Moisa enseguida En nombre de Jesucristo El cáncer linfático le toma bolígado todo lo arregla su garganta, pulmón y todo En nombre de Jesucristo El cáncer El cáncer El cáncer Gracias. Gracias. Ya... No puedes sustentar al entrenador, tipos de jugadores que haces la verdad. No falta niじゃない Le falta terminar con tu hija. Esa mano unlaughs... está, está bajo tu reino? ¿ Shooting awake then temps... Tambien lo arregle? No puedes sustentar al entrenador jugador que es la verdad Bueno cáncer, tú te hablas pronto ahí, pero los demonios que están bajo tu rey, tus cinco demonios que están bajo tu rey, también en la silla, se van de ahí también el nombre de Jesús para el abismo, dentro del abismo el nombre de Jesús, nunca más vuelven a esta mujer Fuera ahí el nombre de Jesucristo, el demonio cáncer, el enfático, tú te hablas pronto ahí afuera, esperando ahí el demonio cáncer Los demonios que están en tu rey no saben enseguida, en nombre de Jesús, se llevan todas las cosas enseguida, no dejen nada en esta mujer, ni un desorden En nombre de Jesucristo, el Señor Ya fueron Ya fueron todos los cinco demonios que estaban en Lo pueden sustentar al entrenador de jugador que dice la verdad Ok, bueno cáncer, tu turno La recuerdo de tus cosas ahí esta mujer, de hija de Dios Te vas de ahí y nunca me hablo de esta mujer, en nombre de Jesucristo, fuera de ahí Ya acabó, esta mujer libre Esta mujer es libre y sana Esta mujer es libre y sana En nombre de Jesucristo, nunca más cáncer esta mujer Libre y sana Libre y sana Gloria a Jesús Nazaret Glorioso Jesús A esto es la gloria y la honra A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que ha hecho Por lo que ha hecho Por mí Gloria a Jesucristo Gracias por libertad esta mujer y sana a esta mujer Eres sana el vida Libre Y la abundancia Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Va a haber otra sesión? Sí, hermano, tranquila Sí, sí, seguimos Tranquila, pero ahora no Esto fue increíble La verdad me quedé Yo todo el tiempo he pensado que el cáncer ese Lo habían puesto ayer Pero nada más lo estaban manejando Pero ya estaba ahí Y de hecho yo no me acordaba Antes de Ana, fue yo la que salieron Las células precancerosas No precancerosas Fue alto el corteo de células cánceras Ese es el punto Hermana Hermana, este video de las del cáncer Lo estoy grabando ¿Usted creería a la gente del mundo entero, hermana? Acerca del odio Esa cosa que la consecuencia le trae ¿Usted creería a la gente, hermana? Porque hay miles Millones de personas con cáncer El odio es horrible Para mí es Yo sabía que me costaba trabajo Pero no sabía que estaba viendo El odio, el odio Ya había que me costar Y pensé que yo había perdonado a mi hijo pensé que yo había perdonado a las parejas los novios, me han sido cometer mucha traición, mucho odio. Nunca me imaginé que era algo provocado por un demonio de hoy. Estaba ahí, mucho odio. Provocado ese cáncer. Nunca pensé que la enfermera, hace dos años. Porque fue cuando me enteroré hace dos años. Porque me enteré de cosas de mi gente que me había lastimado. Fue cuando se fueron bien a los corteos. Y la enfermera dijo que tenía que perdonar. Porque ella no cree. Pero pues, el novio, por favor, dice el odio, mata. Mata, hermana, mata, mata. Hermana, y el cáncer que tiene usted, ¿de qué era el cáncer? ¿De qué? Servicio. ¿Cómo? Servicio. Cácer de servicio. Hermano, le diga gloria a Jesucristo, hermana. Gloria a Dios. A la mañana voy a un canto que despegue. Le voy a arrebatar a mi familia. Le voy a arrebatar. Le voy a arrebatar a mi familia.